Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El duelo contra México, Argentina, no se sabía que fue la Argentina Orquida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Atlas Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la máquina del Cruz Azul vencerá al Atlas Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la información más importante, ni tampoco de la mejor previa Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que la máquina del Cruz Azul se enfrenta al Atlas En partido pendiente en cancha del Estadio Azteca Amigos, por un lado tenemos al equipo local La máquina, como recordaremos, la jornada pasada La máquina, como recordaremos, la jornada pasada Viene de visitar al equipo de Puebla en cancha del Estadio Cautemoc Amigos, en esa ocasión, el equipo de Cruz Azul Terminó por jugar tan bien Que logró conseguir su primera victoria En lo que va del torneo Goliendo 3 a 1 al equipo de Puebla Ahora amigos, buscará seguir bastante bien Ya que actualmente acaban de contratar a Duca Ferretti Y bueno, esperemos que les vaya bastante bien Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Atlas Los rojinegros, como recordaremos Vienen de recibir en casa al equipo de Tigres En esa ocasión amigos, nada más no pudieron Y terminaron por caer 1 a 0 Ahora amigos, estos dos equipos se enfrentan Y personalmente pienso que el equipo de Cruz Azul Puede conseguir los 3 puntos Amigos, en la tabla general Encontramos al equipo de Cruz Azul bastante abajo Pero recuperándose en la posición número 16 con 4 puntos Mientras que Atlas se encuentra en la posición número 13 Con apenas 7 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Cruz Azul Y el Atlas lo podrá seguir única y exclusivamente Inclusivamente por la señal de Easy Aunque también si tú cuentas con Blim Ahí lo puedes ver en la sección de televisión en vivo En el canal de aficionados Este partido dará inicio a las 8 de la noche Para que lo vayan apuntando Y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like Y sin más que llegar Nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!